Oye mano, llegamos a la rumba otra vez Esta noche hay un gran rumba y por eso traigo esta salsa Hoy se baila toda mi gente, hoy se goza hasta amanecer Bailemos todo en la pista, bailemos todo con pasito Bailemos todo en la pista, bailemos todo con pasito Esto está sabroso mamito, ya estamos rompiendo Mira esta rumba, ya está eso lindo, y los mujeres Mira esta rumba, ya está eso lindo, y los mujeres Mira esta rumba, ya está eso lindo, mira la rumba siempre yo Siempre yo, siempre yo, en la rumba siempre yo Siempre yo, siempre yo, siempre yo Siempre yo, siempre yo Desde Ecuador para el mundo Heller Music Gregory Music En Santa Mía Amigo, Lady grueso, góselo Esta noche hay un rumba y por eso traigo esta salsa Hoy se bailan con a mi gente, hoy se gozan hasta amanecer Bailemos todo en la pista, bailemos todo con pasito Bailemos todo en la pista, bailemos todo con pasito Mira esta rumba ya está sonando y las mujeres están llegando Mira esta rumba ya está sonando y las mujeres están llegando Mira esta rumba ya está sonando y las mujeres están llegando Mira esta rumba ya está sonando y las mujeres están llegando Gracias por ver el video.